La vida y los que yo me dejen La vida y los que yo me dejen La vida y los que yo me dejen Los años y los que yo me dejen Me dejen que la voz de sufrir en sus dones La vida y los que yo me dejen La vida y los que yo me dejen Los años 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 y los que yo me dejen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!